Música Música ¿Qué es esa onda? Ah, no, espérate, me tengo que acercar, me tengo que acercar ¿Qué es? Uy Loco, ¿qué será eso? No entiendo ¿Qué es eso? Nunca había visto eso Uh, uh Se está subiendo Suave, 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 que no se va de tierra de vista Nunca había visto eso ¿Qué es esto? Pero, qué raro Uh, se fue, se fue, se fue, miércoles Ah, vamos a seguirla Vamos, vamos a seguirlo No se me puede perder No No, 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 se fue Que susto, loco Esta cárgula jamás había sido grabada y menos se había visto de día. Un lugareño de nombre, José Antonio, logró captar a esta criatura en lo más alto de la catedral. ¡Mira, amor! ¿Qué está grabando? Sí, 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 estoy grabando. A una criatura extraña, sobrevolar en la catedral de Granada. ¡Increíble! ¡Ay, no, vamos, no, vamos, no!